Hoy en la mañanera, respecto al incidente en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador informó que habrá una reunión en la CEJOP para ordenar el espacio aéreo. Hubo al parecer un error, se está haciendo la investigación, sí renunció el director, sí. Respecto a la gira por Centroamérica y el Caribe, López Obrador indicó que la relación de México con Cuba es tan buena que el presidente Díaz-Canel le devolvió al pueblo de México este objeto. Es una pistola que mandó hacer el presidente Francisco I. Madero para entregársela, para regalársela a Francisco Viche. Continuando con el tema, el presidente comentó que se reunió con el comandante Raúl Castro, quien ya está retirado de la política de Cuba para su edad, pero es parte de la historia de la isla. Además, el titular del Ejecutivo anunció que México adquirirá de Cuba la vacuna contra COVID, que han aplicado a niños muy pequeños y que les ha dado muy buenos resultados. Por último, AMLO adelantó que este viernes iniciará la gira para promover la producción y el autoconsumo para controlar la inflación. Voy a estar en Monterrey, que ahí vamos a reunirnos de esa región del norte. No olvides seguir las redes de 24 horas para mantenerte informado. Gracias. Gracias.